Música 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 Estrella de mi cielo, reliquia de mi vida Mujer del pensamiento, ay, botaco de jendú Que hoy siento acongojado con el alma dolorida Cantarte, virgen mía, mi eterno por el mundo Después de haber pasado diez años por el mundo Mi pobre inspiración de elegir a la mandoja Con lágrimas escrita, mi amor más fecundo Que solo aquella muerte y captura no hay pena Música Esclisa el sol dorado, sus fúlgidos tendores Y la luna empañada y cangando esa pez Música 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 Vaya, se mire, que ama él Y un consuelo no encuentro entre las nubes A esa igüita es a Yohatayté Tu recuerdo en la noche me persigue Ya se entiende ese muy nubo a un nivel Que mi alma te aclama en tu agonía Ni un consuelo ni esperanza se debo dar Tu recuerdo es mi vida y es mi alma La deja y no se muero y no me arreglaré Sin poderme encontrarla voy a secar un mar A no es el van a y me reigo y de nivel Música Se cua suya de hoy, un fruto muy ojo Y antes de yo con él, se me arreglaré Hoy me panderes a laima Y cuando me arreglaré jute O haganba en brazute Señore y mayesa Acheba ningoneaña Ja, en onda el paisen De izagua, poco y mene Coña, corazón y tal Música Música U pujare añe en oro La serenda y se upate Upe no hace ocape Y asumire jamáñá Se puja a mi tarobá Ay, pa, y se doye juba Y pojúite añe en dúa Ander, chú, y tío, jesá Upe no hace a de hoy Lea a gran y son mime Que le cubriamos y sin Sereno y me de tu paz Upe no hace a mi tarobá Que en la arena Puja vuelve Moana, jo, ma, y vuelve Cuí, la, ese, ay, puja Música 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 Música